Bueno, el más crítico fue Marta Suari Bernal de Méndez, donde se tuvo que evacuar a un total de casi 6 familias, por la cantidad de agua que se va acumulando en ese sector. Y fue más por una cuestión de seguridad también para los menores que estaban en el lugar, porque el suministro eléctrico no se había cortado, y bueno, esto demandó que el jefe de dotación que estaba a cargo de sacar a la gente para poder llevar a un lugar de resguardo hasta que pueda bajar el agua, ¿no? Sí, en realidad es grave en el sentido de que corría peligro la integridad física de esas personas, pero de hecho, como te comento, el estar dentro de la vivienda con agua, casi un 20 o 30 centímetros adentro, y seguían teniendo energía eléctrica. Entonces para resguardar a los menores se sacó del lugar con sus padres, bueno, acompañados por la madre, mejor dicho, y se les llevó a un lugar de resguardo. Después sí hemos tenido aules caídos, postes caídos, bueno, que siempre la gente llama al número de ENSA y como ENSA no le da respuesta, bueno, caben todas las llamadas acá al cuartel de bomberos y ya llegamos a un momento también que la gente se inquieta con los bomberos por no solucionar el problema de ENSA, pero bueno, son cosas que lo estamos viviendo habitualmente. Hubo, en el momento de la emergencia, sería en el momento de que se sacó la tormenta, y bueno, cuando estuvo un poco al oído, salieron tres dotaciones en la calle a trabajar, la cual uno estuvo por Marta Suárez y la otra por República Argentina, y la camioneta por el sector de Ipola, atrás de lo que es la cancha de la AXE, esos que son lugares, puntos críticos que tenemos remarcados ya de varios años, que son los puntos donde tenemos problemas, pero bueno, lo más trascendente fue sacar a esta familia para dar una seguridad más que nada para los chicos, bueno, hasta que el agua baje y se pueda secar un poco lo que es la vivienda y así volver a habitarla, ¿no? Estos ya son sectores críticos de años que tenemos nosotros ya remarcados, donde suelemos tener problemas cuando tenemos mucha cantidad de agua en poco tiempo, ¿no? No obstante, como te digo, el agua sube, pero así también no demora más entre 15, 20, 30 minutos de una hora de parar la lluvia para que este mismo vuelva a su cabal normal. Pero por una cuestión de seguridad, como te digo, bueno, se tuvo que hacer ese trabajo. Que llegó por sectores, por ejemplo, estas casas antes, en un tiempo normal de crecimiento de arroyo, no llegaban hasta este sector de casa, que esta vez llegó, entonces se tuvo que hacer el trabajo de la evacuación, se le informó al personal de la municipalidad, de la zona social, ya se había comunicado con la señora Tita, bueno, ya se hizo presente en el lugar, ya se hizo el lugar donde iban a ser trasladadas las personas, bueno, fue un trabajo rápido y algo que ya está coordinado, así que es solamente una llamada de teléfono y empezamos a trabajarnos con todos los organismos. ¿Cuánta gente actuó el sábado ahí de bomberos? ¿Cuántas dotaciones se movilizaron? Tuvimos tres dotaciones trabajando con un total de 15 hombres.